Hola mi gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un video de cómo afilar una mecha rota y algunas ideas que le pueden facilitar el proceso. A la hora de trabajar en la moladora de banco, algunas personas recomiendan usar guantes, otras no. En cuanto a afilado de mecha, pienso que sí, es importante el uso de guantes. Entonces, otro punto también importante a la hora de usar la máquina es tener mucho cuidado con la ropa suelta, pelo largo, algún posible cordón a la altura de la cintura, pulseras, colgantes, etc. Por otro lado, previo al afilado, yo lo que tengo es una marca o guía de ángulo con el que voy a orientar la mecha o broca, ¿sí? Comencemos. Yo lo que hago es hacerle una curvatura de ambos lados. de manera bien simétrica y fijándome que quede bien centrada la punta de la mecha al girarla. o sea, voy girando la mecha de un lado a otro y viendo que quede la punta centrada. Ahí está. Recuerden que siempre es importante ir refrigerando la mecha para que no se queme ni pierda la dureza. Algunos utilizan aceite de corte, pero para mí es mejor utilizar agua. Bueno, ahí la podemos ver terminada. Vamos a hacer una pruebita. Como siempre digo, cada maestrito con su librito. Acá pudieron ver el corte. No necesariamente tiene por qué dejar rulitos. Yo creo que con cada material tiene un corte diferente de viruta. Pero bueno, eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo para agujerear tengo una técnica que sinceramente no sé si es la mejor, pero a mí me funciona muy bien. Como lo pudieron ver, en los momentos en que no tengo un taladro en el que pueda regular la velocidad del mismo, lo que hago es ir cortando y parando. Como pudieron ver. O sea, a medida que voy sintiendo el corte, voy frenando y de esta forma le regulo la velocidad y por otro lado no dejo que se queme la mecha. Bueno, pasemos al acero inoxidable. Este es un caso especial. Lo ideal es ir refrigerando y también ejercer una presión justa con la otra mano, pero no pasarse porque si la mecha es menor a 4 milímetros muy posiblemente la rompamos. Entonces decíamos ir refrigerando porque es un metal duro. Yo en este caso refrigero con aceite. Si bien para afilar utilizo agua, para lo que es corte prefiero aceite. Bueno, ahí podemos ver el corte de acero inoxidable. costó bastante pero le fui dando unas gotitas de aceite cada tanto y el corte siempre como les comentaba lo voy parando cada tanto para que no se queme la mecha. Y al finalizar uno cuando está sintiendo que está por pasar ahí también hay que tener mucho cuidado y parar e ir avanzando. Bueno, eso es lo que a mí me resulta bien. De esa forma no se clava la mecha que posiblemente también se pueda se pueda romper. Así que para evitar eso es una buena técnica que a mí me resulta. Bueno, y por último si quieren ver otro tipo de afilado muy interesante por ahí arriba se los dejo el enlace del otro video que les va a servir ya que es un truco en donde es un afilado de mecha con un corte especial que anda muy bien. Así que bueno, eso fue todo. Espero que les haya sido útil. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chau.